Durante la madrugada de este martes se incendiaron tres unidades propiedad de una empresa que presta servicios a Pemex en la ciudad industrial Bruno Pagliay, en la ciudad de Veracruz. Los tractocamiones se encontraban estacionados y las causas del incendio se desconocen. Al sitio acudieron elementos de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos para sofocar las llamas y resguardar a los pobladores de las inmediaciones. En la carretera federal 140 tramo Jalapa-Perote, a la altura de la comunidad de Toztlacuaya, un tráiler propiedad de la empresa Barro de Transportes se desplazaba con dirección a Jalapa. Cuando el conductor Carlos Alberto Castillo perdió el control de la unidad y al caer a la cuneta provocó la volcadura de la unidad, el conductor fue auxiliado por elementos del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública. Casi al mismo tiempo, pero en la autopista Tihuatlán-Gutierrez Zamora se presentó un incidente en el kilómetro 204 que también involucró un tráiler, lo que ocasionó el cierre total a la circulación de vehículos. Por su parte, Juan Carlos Baez, de 47 años, conducía un tráiler doble remolque por la carretera Jalapa-Veracruz, a la altura del poblado de Cerro Gordo. Por la velocidad no le dio tiempo de frenar e impactó por alcance a otro tráiler cargado, con 32 toneladas de bloc, conducido por Alejandro Prieto, de 54 años de edad. Al sitio acudió la Unidad Operativa de Protección Civil de Emiliano Zapata. Cabe destacar que en todos estos accidentes no hubo lesionados. Hugo Garizurieta, más noticias.